El Pueblo de Mendoza Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 1898. Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Su madre era prima de... ...como diputado. Benjamín, o Pelón, como le decían en la familia, nació en la casona, una mansión ubicada en Vicente López. Desde niño, fue distinto. Una mañana, su madre lo encontró hablando solo, en su cuarto, y le preguntó qué hacía. El pequeño Benjamín le señaló un rincón vacío. ¿No ves el hombre? le preguntó. Le gustaba la vida nocturna. Junto a Justino, el menor de sus hermanos, solían pasar noches enteras en cabaret de la calle 25 de mayo. Junto a Justino, el menor de sus hermanos, solían pasar noches enteras en cabaret de la calle 25 de mayo.